En primer lugar, yo quiero dar el agradecimiento una vez más y siempre y siempre a Dios. Uno, por darnos salud y vida y por permitir estar presente aquí en la capital del Perú, Lima, que estamos presentes en esta oportunidad. Desde la selva central, Chanchamayo, la provincia, capital cafetalera del Perú. Y asimismo, traer el saludo especial a nombre de la provincia de Oxapampa y también de la provincia de Satipo. Provincia y sus distritos y de toda la parte de selva central que pertenecemos a la región Junín. Hoy presentes en esta importante conferencia de prensa, porque estamos llevando a cabo allá en selva central del 21 al 30 de junio del presente año en curso. Y hacerles la invitación a la semana turística en selva central. Tenemos la cultura viva, la cultura originaria de los pueblos originarios, ayanicas, y anexas y otras etnias que aún viven y convivimos allá en selva central. El mejor café del mundo se encuentra en selva central. Y de los cuales hacemos la invitación a nuestros hermanos de acá de la capital, Lima, Perú. De aquí, de Lima, hacia la selva central. Estamos en camioneta a 7 a 8 horas y ya nos encontramos en la región Junín, pero específicamente en Chanchamayo, selva central. Y de ahí, tenemos también a nuestros hermanos de las comunidades nativas, pero que producimos en selva central. Por ejemplo, el producto bandera, que es el café, caturra, pache común, diversas variedades. Tenemos desde mil, mil doscientos a mil quinientos, mil ochocientos de altitud cafés de calidad. Y de los cuales también producimos cítrico, naranja, cacao, por la parte también de Satipo y también Oxapampa, que tiene un bonito clima ecológico para poder de esa forma brindar a los visitantes de esta parte a nivel nacional y también a los turistas extranjeros que nos visitan allá a la selva central. En ese sentido, desde 21 al 30 de junio, se ha coordinado conjuntamente con las autoridades y la DIRCETUR también, que se encuentra presente, el gerente de desarrollo económico de la región Junín, pero también los alcaldes de los distritos, también representantes de alcaldes de la provincia de Oxapampa, de Satipo y todos quienes estamos presentes. Y también tenemos las hermosas, bellas mujeres que tenemos allá en Selva Central. Y en Chanchamayo se va a desarrollar lo que viene a ser la elección de Miss Selva Central en la provincia de Chanchamayo, capital cafetalera del Perú. Y seguidamente, estamos también dentro del programa, llevando a cabo el Juane más grande de la selva central, que va a tener un promedio de 700 a 800 kilos y que luego va a ser degustado por todos los visitantes de manera gratuita a nombre de la provincia de Chanchamayo. Y así mismo, así mismo también va a haber el concurso de la danza de la capital cafetalera del Perú en Chanchamayo, que también ahí van a participar diferentes de todo el proceso, lo que viene a ser el tema del café. Y así mismo también decirles, va a haber la escenificación en Chanchamayo, la escenificación de Juan Santos Atahualpa, uno de los líderes y guerreros de la selva central que defendió lo que viene a ser en esta parte de la selva central las tierras que hoy en día nosotros los colonos ocupamos y convivimos también con nuestros hermanos de los pueblos originarios. En ese sentido, hacemos la invitación a nuestros hermanos de aquí, de la capital de Lima, Perú, y a los turistas extranjeros, que desde este 21 de junio al 30 de junio habrán diferentes actividades así programadas en lo que vienen a ser las diferentes provincias de esta parte de selva central de la región Junín. Los esperamos y muchísimas gracias y Dios los bendiga y que viva lo que viene a ser la semana turística en selva central. Gracias. ¡Gracias!